Te damos la bienvenida a Por Donde Empezar, nuestro hogar, un lugar para sentir. Te invitamos a quedarte para que cada episodio sea tu carta de amor. En este podcast buscamos crear conversaciones que sean el punto de partida para explorar cómo salir del vaso de agua. Ya sea nadando o rompiéndolo. Queremos acompañarte a ese encuentro y sumergirnos en un abrazo. ¡Empecemos por aquí! Y de la mejor manera. Así que, nada. Pero, creo que no tenemos anuncios. No tenemos anuncios, ¿verdad? No. Así que vamos a arrancar con el tema de hoy. Que Yashira nos va a introducir el tema que hoy es a modo de pregunta. Entonces queremos que nos contesten, que nos guíen, que nos ilustren. Porque esto puede ser un tema como medio, no controversial, pero creo que tenemos diferentes opiniones. Sí, tenemos diferentes opiniones. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Bueno, pues la pregunta es, y el tema del episodio, obvio. Cha, 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 cha. ¿Existe más de un amor de nuestra vida? Existe más de un amor de nuestra vida. ¿Me escucho bien? Siento que el micrófono lo tengo. De momento también lo sentí ahorita lejos y lo... Sí, yo también. Ok, pues vamos a contestar primero la pregunta con un sí o con un no. Ah, ok, ok. Dale, dale. Zumba y Yashira. ¿Sí o no? Sí. No. Sí. Producción, ¿quieres contestar? Yo digo que sí. Sí. Yo dije que no, pero yo voy a explicar por qué no. Porque me siento, me siento muy controversial. Pero también no importa, no importa. Les voy a explicar. A ver si yo entendí bien la pregunta, porque creo que quizás no la entendí bien. Puede ser. No, yo creo que sí. O sea, puede que haya entendido bien la pregunta, pero que le esté interpretando mal. O lo esté viendo con un punto de vista distinto. Empieza tú, porque tú eres la... No, porque yo soy la contraria. Yo soy la que tiene el no. Hay más sí. Solo empezamos con los sí. Ok, pues dale. Y después, así yo te escucho y yo digo, espérate. Ok, es verdad. O no, espérate. Te voy a decir cuál es mi argumento en contra de... Estefani empieza. ¡Ey! Esto es como la papa caliente. Y yo, este, Yusha. Yusha. Pronto vamos a poner una cámara en producción. ¿Tú sabes? Sí. Con micrófono. Cámaras y micrófono ahí. Iba a tirar, jefe. Mira, yo, ok. Si hay más de... Sí, yo pienso que sí. Yo siento que tenemos muchos amores de nuestra vida. Pero no tan solo... Obviamente de pareja. Ahí iba. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Déjame ver si me voy a clasificar. Por eso, porque yo no entiendo si ustedes se están refiriendo a amor de pareja. Sí, vamos a hablar del amor romántico. Ok. Ah, ¿vamos a hablar del amor romántico? Espérate, pero yo tenía otra perspectiva. ¿Ves que nos cambian los muñecos? Hablamos... Sí, pero... Hablamos de amores, de amistades, de todo, o amor romántico de pareja. Pero mira, yo creo que como que era así, yo pienso que sí. Pienso que sí. Tú puedes tener más de un amor de tu vida. Obviamente yo creo que estamos hablando de una forma súper... Monoma. Monoma. Ah, sí. Exacto. Exacto, exacto. Ese es el disclaimer. Aquí va... Sí, definitivamente. Exacto, porque yo no he experimentado... Otra dinámica. Otra dinámica y otro... Yo tampoco. Otro tipo de vínculo amoroso, a lo mejor. Este... Pero... Así que vamos a hablar desde esa experiencia. Exacto. Pero... De todo modo, yo creo que sí. ¿Por qué? De pareja... Yo siento que hay amores que te marcan. Ok. Y hay amores súper... Iba a decir fuertes, pero... No sé si la palabra es bien pasionales o... No encuentro la palabra, pero creo que ustedes me entienden. Este... Hay amores que terminan mal. Que tú, pues... A lo mejor pensaste en ese momento que no era el amor de tu vida, pero... Pero no. Ok. Te diste cuenta que no. Este... Pero hay amores que, pues... Se dejaron. Y, pues, por cosas de la vida. Y no terminó... No llegaron a... A malos entendidos o acuerdos. Pero fue un amor bien fuerte. Y a lo mejor con el transcurso del tiempo, pues, tú te das cuenta que... Que sí. Que sí ese amor fue... Fue un amor de tu vida. O a lo mejor lo sigues considerando, pero se queda ahí. En ese pasado. Y a lo mejor estás con otra persona que también lo consideras amor de tu vida, pero... Pues es actual. Ay, yo no sé si yo me explico. Te explicaste. Es como... Es que todo así. Ajá. Todo así. Exacto. Pero que me... Pero... No sé. Pienso que... Que puedes tener más de un amor de tu vida. Pienso que puedes tener más de un amor de tu vida. Eh... Y no es faltándole el respeto con la persona que tú estás ahora mismo. Ajá. Siento que... No, es que no sé si me estoy explicando. No, eso me gustó mucho. Te explicaste muy bien. Eso me gustó mucho. Ok. Pues siento que no es faltándole el respeto a la otra persona. Es que, pues, esa persona te... Ajá. Ni restándole. Simplemente esa persona te marcó. Quedaron en buenos acuerdos. Y tú consideras que fue un amor súper cabrón. Ajá. Y que tampoco necesariamente significa que te has estado al pasado. Exacto. Que no estás al pasado. No estás al pasado. Simplemente marcó una etapa de tu vida que fue bien bonita. Y tú consideras que sí. Que fue un amor de tu vida. Que simplemente ese momento de ustedes se terminó. Creo que ya el tiempo pasó. Ok. Ok. Y tu vida chida. Pues... Yo estoy buscando cosas. Porque cuando me toca hablar un momento. Y tú tengo... Es que les voy a explicar. Ajá. Este... Pues mira. Yo sí creo que... Este... Que sí puedes experimentar eso mismo. Más de un amor de tu vida. Creo que también... Exacto. Te voy por la línea de Stephanie. Que creo que obviamente cada... Puede significar que uno te marca de una forma y el otro de otra. También pienso... Porque creo que obviamente me... Sé por dónde la mujer se va a Sofía. Sí. Y es que también... Yo súper... No. Es una referencia bien estúpida. Pero estoy viendo Love is Blind. Ok. Ok. Y la cosa es que alguien menciona este... Uno de esos episodios que hace que... Que tiene sentido. Como que a lo mejor obviamente a veces la gente no... La gente está en relaciones y piensa que amó a estas personas. Pero a lo mejor entonces realmente la... No... No las amaste. O sea, las quisiste y whatever. Pero entonces no... No el meaning de lo que significa amar. Lo que significa... Sí. Porque creo que podemos ir en automático. Sí. También uno pensando como que uno tiene muchos amores. Porque también pienso en esta cuestión de cuando tienes tú... El amor de tu juventud. Y como que ese amor juvenil. Y todo el mundo siempre a veces pues a lo mejor piensa y compara. Creo que de ahí viene siempre este dilema de que puedes tener dos grandes amores. Ajá. Y siento que ahí se... Yo siento que obviamente pues se divide bastante. Pero os volví y digo. Voy a esta cuestión de donde que mencionas en reality. Pero que yo me puse a pensar que tiene sentido. Que a lo mejor a veces nosotros creemos que experimentamos amor. Porque uno siente una profunda... ¿Verdad? Quiere a esta persona. Pero obviamente cuando uno es más... Pues no sé. Como que realmente entiende lo que es el amor. Y lo que como que conlleva construir una relación. Etcétera. A lo mejor entonces te das cuenta. Mira en verdad a lo mejor no fue que la amé. Simplemente pues realmente la quise. Y ahí puedo entender que a lo mejor pues mira. En verdad a lo mejor hay más que un gran amor de tu vida. Pero te repito en el final. Yo te... Puedo entender lo que piensas tú. Como que que... Que sí que hay mucho. Sí que yo pienso que sí. Que en el final en verdad hay como... Con la línea de Stephanie. Como que hay... Este... Hay amores que te marcan. Que full a lo mejor más en la adultez. Este... Tú tienes un amor. Pasas... Tienes el tiempo con esta persona y qué sé yo. Y sí creo que entonces en el final... ¿Verdad? Si eso no... ¿Verdad? Con esa persona no sucede nada. O qué sé yo. El divorcio. Etcétera. A veces. Este... Pues sí. Full amor. Puedes encontrar como que otro amor de tu vida. Y igual entonces te marca de otra forma. Sí. Yo también... Y también pienso como que en la... Porque puedo entender por dónde vas. Genuinamente sí. Este... Eh... Y eso no quita que tengas como que un amor. Pero también a veces pienso cuando es amor de tu vida. Y son personas que a lo mejor se separaron y tienen hijos. Y siguen compartiendo obviamente con... Pues obviamente con... Con papá o con mamá. Pues porque tienen hijos en común. Claro. Y se llevan súper bien. Yo pienso que eso es un amor de tu vida. Claro. Se transforma. Se transforma. Hay veces... ¿Verdad? No en todos los casos. Idealmente. Pero ahí... Conozco... Este... Y he visto ¿verdad? Parejas que... Eso es un gran amor. Se separaron. Pero tienen hijos en común. Pero se llevan súper bien. Este... Se llevan súper bien con las parejas. Como que... Y sienten todavía como que... Ese amor por ellos. Y yo siento que... A pesar de que se transforma. Pero siento que es un amor de tu vida. Pues para mí yo a veces como el gran amor. Eso es bonito. El gran amor. Yo veo como que... No le resto importancia a los demás amores. No. Pero yo también creo que cada amor que llega a tu vida. Se merece un... Un espacio en tu corazón. Con nombre y apellido. Y yo siento que ese amor... Ese gran amor que te... Que es un amor que... Que sobrepasa entonces esas nociones tradicionales. De que se tienen que llevar mal. Es un amor que madura. Es un amor que capacita. Porque te capacita entonces para seguir amando a otros. So creo que ese gran amor. Que se convirtió en el final en tu referente. En tu punto de partida. Independientemente de... Yo sí creo que tú tienes muchos amores a lo largo de tu vida. Pero existe un gran amor. Es como el... Yo sí creo que hay muchos amores. Pero yo podría decir que uno de mis grandes amores es mi mamá. Porque fue la persona que me enseñó a amar. Claro, claro. Y ese es mi gran amor. O sea, mi referente. Y de momento viene mi gran amor romántico. ¿Por qué? Porque mi referente fue estos otros grandes amores que he tenido. Pero yo sí creo que... Que suena... Me gusta todo eso que dicen. Y pienso que es real que eso existe. Porque no existe como una definición perfecta de amor. Ni cómo son las relaciones. Yo creo que cada cual se encarga. Yo creo que esa es la magia del amor, precisamente. Pero en mi caso pienso que siempre hay un amor que... Que es un amor que tú vas a recordar siempre. Pero que lo vas a recordar distinto. Que lo vas a recordar... No sé si lo digamos superior. Por el simple hecho de lo que implicó en tu vida. Y de lo mucho que te hizo conocer en esencia lo que es realmente amar. Y por ese simple hecho, creo que en mi caso, cuando... Cuando hablo de ese gran amor... Me refiero a eso. A que siento que este amor fue el primero. O sea, este amor fue el primero que me enseñó. No necesariamente el primero primero de tu vida. Pero el primero que te enseñó tantas cosas. Quizás no es que duraste 10 años con esa persona. Quizás eso duró. Yo lo hablaba con Yashira. Tres meses. Sí, sí, sí. La gente dice, en tres meses es imposible. El tiempo es súper relativo. Tú puedes aprender y amar muchas cosas. Amar en poco tiempo. Claro, quizás en tres meses. Esto fue un gran amor que te enseñó... Cuán amada tú puedes realmente ser. Y yo creo que está ese gran amor... Que tú como que lo pones en la pared. No necesariamente es un altar, pero lo pones en la pared para recordarte que ese amor está ahí. Y que ese es el amor que te motivó a seguir buscando otros amores. Ok. O pensando que puedes aspirar a otros amores. Yo creo que existe como un gran amor. Ok. No digo que no existe más. Pero creo que hay un gran amor que es bien único. Que es bien particular. Y hablo de un amor bonito. O sea, de un amor saludable. De un amor que quizás eso mismo se... Que se enseñaron mutuamente. Y que comprenden cuándo tocó transformar el amor. Claro. Porque a lo mejor no es que pasa nada malo. Ajá. Simplemente... Ya ya te culminó el tiempo. Sí. Y se aman tanto. Que tradicionalmente estamos acostumbrados a que si se acaba el vínculo romántico, pues ya se acaba. Pero si hay hijos de por medio o hijos que por lo general a veces no solemos mencionar esto. Pero es bien importante transformar ese amor. Ajá. Y en definitiva tú no... Tú... Yo pienso también, pienso yo, como si yo fuera la otra pareja de esta persona. Yo no puedo llegar a esa... A donde esa pareja pretendiendo que yo voy a borrar todo esto. Sí. El pasado. Porque independientemente es imposible. Yo creo que esto lo hablamos. Hablamos un poquito. Ajá. Y yo creo que en el episodio pasado. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo siento que hablamos esto hace poquito. Tú no puedes pretender que tú estás ahora mismo como... Exacto. Sí. Exacto. Tú no puedes pretender borrar el pasado de la otra persona. No. Y yo creo que también es como que cuando dicen... Ay, es que tú tienes que entender que esta persona fue esto. Obviamente tú no le vas a restar valor a tu pareja actual para nada. No es faltándole respecto. Claro, para nada. O sea, no confundamos. Ajá. Pero tampoco pretender que esta persona ya tiene que odiar a esta otra persona. Para... sino tienes que entender que esta persona implicó algo importante en su vida y que por tanto merece ese respeto en la vida de esa persona. O sea, yo siento que mis grandes amores merecen el reconocimiento que yo les doy de que esta persona para mí fue un gran amor y fue bien importante para mí. Y la recuerdo con amor, pero mi presente eres tú ahora mismo. Exacto. Y tú vas a ser mi gran amor. Pero esta persona fue un referente para mí. ¿Cómo tú borras un referente? O ¿cómo tú realmente empiezas de cero? Un referente. No, pero por lo menos eso es como yo lo veo. Y no creo que sea algo de jerarquía. Creo que es más que todo de reconocimiento. Por eso yo digo que aunque sí existen también muchos amores, pero también siento que puede ser hasta agotador. Y te voy a explicar por qué. Porque a veces yo me pongo a pensar y digo, es cierto, existen muchos amores y qué sé yo, pero a veces termino pensando, es que yo creo que existe este gran amor. Y también pasa que hay muchas personas que dicen, ¿saben qué? Yo conocí, yo sigo una página que habla mucho, que pone videos de, le preguntan como que a personas random desconocidas. Ah, sí. Ask a stranger, qué sé yo. Sí, como que ask a stranger o algo. Ajá, me encantó ese contacto. Ajá. Y le dicen a quién es como que... ¿Quién fue tu gran amor? ¿Quién fue tu gran amor? También. Y me hablan de una persona en particular. Y yo creo que es que existe una persona en particular que te va a venir primero a la mente que tú dices, guau, esta persona fue mi gran amor. Y que cuando lo hablan en los videos se recuerdan con tanto cariño, con tanto sentimiento, reconocen que lo hicieron mal, reconocen que lo hicieron bien. Y yo creo que ese amor te hace llegar a ese punto de que tu ego le baja un montón. Porque te das cuenta que fue un gran amor que lo acaparró todo muchísimo más de lo que tú querías acaparrar con tu ego, con el narcisismo, con lo que sea. Sí. Porque hay mucho ego en las relaciones, en la realidad. Entonces, cuando yo veo entonces esos videos de estas personas que hablan como que de esos grandes amores y de momento también siento que hay algo de tristeza en tú decirle a veces a las personas, o sea, es como todo, todo tiene las dos caras de la moneda. Pero hay personas que dicen, ah, pues es verdad, hay más amores, voy a ir tras esos grandes amores. Y pasan la vida buscando otra vez un gran amor y no lo consiguen. O comparando también a veces. O comparándolo, porque a veces hay personas que puede llegar a ser bien complicado trazar esa línea fina entre no comparar versus tener algo como un referente. Eso es bien complicado. Y también hay muchas personas que no vuelven a conseguir esa conexión. Yo creo que hay conexiones que son una en la vida, realmente. Sí. O simplemente se cierran porque las marcó tanto como ustedes dicen que se cierran. O hay otras que move on, siguen avanzando y de hecho creo que consiguen como que muchas piezas de aquel rompecabezas en estas otras personas. Y como que entonces todo vuelve a tener ese click. Pero siento que existe un gran amor. Yo, ok, me la lo entiendo porque yo sé, yo comprendo, o sea, sé que hay amores que te marcan y hay uno en específico que a veces te marca mucho por diversas razones. Pero siento que no necesariamente tiene que quedarse como que en el gran amor. Siento que se pueden convertir en amores de tu vida y que puedes crear otro amor de tu vida. Claro. Desde ese referente porque es realmente pues obvio. Y yo también pienso cuando pensé en la pregunta, este, cuando pensé en la pregunta, pues obviamente pensé en general el amor de tu vida, pues obviamente familia, amigos, pareja. Y existen, exacto. Ajá. Pero. Romántico. Exacto, pero romántico. Pues romántico. Pienso que puede haber un referente, pero se puede, ahí siento que puedes construir otro amor de tu vida. Ok. Aunque esté el referente. Totalmente. Yo pienso igual. Porque yo siento que también, pues tú creas, a veces uno crea esto, uno va conociendo también las personas y todo esto de acuerdo a cómo uno se creyó, este, claro, lo que uno vio, lo que uno pues aprendió, este, lo que uno también va desaprendiendo en el camino. Y de acuerdo también a las necesidades de la persona o de uno mismo, que uno busca como que esos diversos amores. No sé. Y también lo hablo, pues ahí hablo también en general. A veces uno tiene otras necesidades y pues a lo mejor el amor de tu vida es tu mejor amiga, este, pero también es tu pareja. So, son dos amores completamente distintos, pero son amores de tu vida, por poner un ejemplo. Pero, pero sí. Sí, y yo también tenía, quizás esto es una pregunta que ahora mismo yo estoy hablando de este tema, pero seguramente si me lo preguntas de aquí a cinco, diez años, puede cambiar. Yo he cambiado opinión y digo, solamente hay un amor. Yo hice ese experimento que yo estaba, cuando estábamos en este round hole, Sophie y yo, yo vengo y fui a casa y yo, mami, ¿tú crees que hay más de un amor de tu vida? Sí, porque obviamente cuando uno, pensándolo desde joven, uno puede, es lo mismo, uno puede pensar algo, pero en el final, cuando sea más grande, pues amor, uno cambia de opinión. So, es bien interesante ver eso, como que comparar y verlo, obviamente, a lo mejor ya para personas que están, llevan a... ¿Tienes tu cuenta que te dijo? Ah, ella, ella me dijo, ¿qué me dijo? Ahora yo pensando. Llamo a tu mamá y tu mamá. Yo sé que mi papá me dijo que él cree que no, que él, o sea, que hay un gran amor. Y obviamente, pues qué sé yo, mi mamá, porque lleva todo este tiempo con ella. Qué cute. Que obviamente, yo siento, nosotros estamos hablando de cuando tú estás con ella y te dejas, y ese es tu gran amor, a lo mejor. Pero obviamente, uno piensa, se supone que en su gran amor y en esta persona con la que tú vas a estar el resto de tu vida, si es que pasara, sí, ¿verdad? Exacto. So, en el caso de ellos dos que pues pasó, pues entonces, como que pues, pues esta persona es mi gran amor. Y este, ¿verdad? Yo pienso en eso. Yo lo veo así. Sí. Yo pienso, y no pasa nada. Con su gran amor. Totalmente, totalmente. Y a lo que voy es que también es como a lo que he ido, a que quizás, esto es una pregunta que todavía yo me hago todo el tiempo y es una pregunta que se va a quedar abierta hasta que yo tenga a lo mejor 80 años y si este podcast no va a existir cuando yo tenga 80 años, pues. ¿Tú te imaginas? No, es tu disclaimer, pero, o sea, paréntesis, tú te imaginas nosotras con 80 años haciendo este podcast. Y que me pregunten, ¿existe un literal? Y yo, me molesté, y Sofía, no empieces con tus preguntas. Y yo, ¿existe o no el gran amor? Y yo, Sofía, ya me voy. Que aquí vamos para el boquete. Me dicen, no, pero a lo que digo es eso, que yo tengo esta pregunta de que, ok, sí, está el gran amor o está en estos amores de tu vida, etcétera, pero también está la cuestión de que, de que yo lo veo como que existe este gran amor y puedes construir otros amores de tu vida. Para mí lo importante es que es como el gran, es el gran, sí, el gran, esa palabra gran, vamos a subrayarla. O la oportunidad de volver a amar, porque siento que también eso, tú tienes un gran amor, pero te va a dar la oportunidad de volver a amar y de amar distinto, porque ni siquiera va a ser igual. Entonces, por eso digo que es una cosa completamente diferente a lo que era, no sé si eso hace sentido. No sé, pensándolo también, obviamente, las personas que tienen pérdidas, como que cuando pierden a sus parejas y qué sé yo. Totalmente. Hay muchas películas, en verdad, pero rápido pensé Irrepraceable You, que esa película es preciosa. Y en el final yo creo que es eso y también hay películas que después de verdad de que pierden a la persona y ese struggle de, ok, cómo es que yo me enamoro otra vez. Precisamente por eso lo menciono, porque he tenido experiencias cercanas de personas que pierden, esos son 20 minutos, ¿verdad? Que pierden a alguien que aman al amor de su vida, porque se queda inconcluso, de manera bruta. Y como tú dices, o sea, es complicado tú decir que esa persona, no sé, no, para mí sería mi gran amor. y que no pudo llegar a ser todo lo que yo quería que fuese. Y también, eso está bien. Lo que pasa es que yo pienso que a veces también pasa que te dicen, no, pero es que hay muchos grandes amores que puedes buscar, pero una forma de ponerle una curita. Y no pasa nada, pero una curita. Y como tú estabas diciendo ahorita que al final... Quizás hoy yo seré súper pesimista, mala mía, perdón. No, como tú estabas diciendo ahorita que tiene sentido que en el final de ese después nos quedamos todo el tiempo en esta búsqueda de tratando de fill in algo que pues mira, en el final es que ya lo experimentaste y eso está bien. Y está bonito y ahora vas a experimentar otras cosas al mismo nivel, igual de importante, pero completamente distinta. Ajá. No, por eso yo digo, yo digo que puede ser una base para muchas cosas, pienso que se puede crear otro amor de tu vida, pero no va a ser igual nunca. Sí. Y yo creo que también viene de esta cuestión de no querer lastimar a lo mejor a la persona con la que tú estás diciéndole no es que yo tengo otro gran amor de mi vida. Es que también hay personas que... Oye, hay personas que podemos que no tolerarlo, esa no es la palabra, pero podemos tener esa conversación que, oye, al principio es incómodo porque usualmente uno no está acostumbrado a ese tipo de conversación que tú hables pues a lo mejor de tu expareja o la romántica de estos vínculos amorosos pues que marcaron tu vida, pero genuinamente pues, bueno, tenemos pasado, tenemos pasado y hay que hablarlo, hay que hablarlo, no vamos a borrar ese pasado. Y también me acuerdo, cuando tú dices lo de las pérdidas, hay películas de eso que es que pues, él es un papá soltero, mamá soltera, que se queda un montón. Pero después consigue un amor bien lindo también, que crea precedente, pero también se volvió a enamorar y que es algo súper lindo. Un amor sano, que te hace sentir segura y eso existe y eso está súper bien. Lo que yo pienso es que para mí un gran amor es como ese antes y ese después, pero es como un antes y un después bien marcado, como muy marcado. Los demás son antes y después también porque son ciclos, son procesos, son transformaciones, pero hay un gran amor que en tu línea de tiempo de vida que cuando tú tengas, tú estés en tu lecho de muerte y tú tengas 70 años, seguramente tú te vas a acordar de ese chamaco que tú conociste y tú se te hablan. Ese nene tan bueno tan bueno que era, tan buenos tiempos o un día random. Yo estoy pensando en la vez, retirada así, tú dices, diájate, que mucha poca vergüenza yo hice contar fulano y te lo cuento porque han sido conversaciones que he tenido con mi abuela, con mi mamá y que me lo recuerdan y me han dicho muchísimas cosas que wow, sí, yo recuerdo a tal persona, yo reconozco o recuerdo a este novio que yo tuve o etcétera o con gente que es algo que a veces uno va por ahí por la calle y alguien está hablando y tú lo escuchas y empiezan a hablar de eso o en las redes sociales. Por eso yo siento que sí existen muchos amores en tu vida pero hay un gran amor. O sea, hay un gran amor para mí pero me preguntan desde hace cinco años otra vez y también me pareció curioso algo que dijiste Stephanie que lo apunté que es que estabas diciendo que a veces más bien era la pregunta de que estás hablando cuando sabes que una persona es el amor de tu vida y cuando lo estabas hablando lo estabas poniendo mucho en el después de la relación o después de un cierto tiempo y mi pregunta es como que entonces cuando tú sabes que una persona es el amor de tu vida porque yo siento que esa pregunta va antes de tú saber quién es tu gran amor. No sé yo pienso que eso yo creo que yo creo que uno se da cuenta hay veces que uno tiene una relación de pareja pues actualmente y a lo mejor no se da cuenta que ese fue el amor de tu vida y se deja y al final tú dices coño ese marcó un precedente hizo un precedente o whatever qué sé yo y marcó mi vida y siento que ese fue el amor de mi vida por decirlo así y hay veces yo siento que es darte cuenta de quién es el amor de tu vida no tiene un tiempo específico yo creo que puede ser o después de la relación o puede ser durante la relación que tienes actual no sé pienso que no tiene tiempo me gusta y tú y Achila qué piensas sí me pienso igual yo creo que es que vuelvo a decir complicado yo creo que esa cuestión de como que saber de por sí saber cuando uno ama a alguien como que es difícil es difícil y entonces yo creo que establecer que es el amor de tu vida tampoco creo que tenga que haber un tiempo yo siento que es como que diablo no sé maybe comparando obviamente tus relaciones pasadas o como que como a lo mejor tú te desenvolves con esta persona como es esa conexión a qué nivel íntimo o como lo recuerdas como lo recuerdas creo que también eso es bien importante tú puedes decir como que diablo esta persona es el amor de mi vida o es el amor de mi vida yo y se vas a decir algo dilo dilo yo me acordé de tú sabes el libro de Bell Books y estaba pensando que yo diría que uno tiene que ser como que estricto y como que hacerle justicia a la palabra de amor exacto y como que ahorita y Achila estaba diciendo mira a veces hay gente que tú puedes pensar o creo que tú que puedes pensar que fue un amor y después te das cuenta que no pues es como que hay que un poco ser como que estricto ahí exacto yo pensé que sí pero no exacto sí fue un amor exacto en el pasado puedo usar esa palabra por eso es que hay también esta cuestión de cuando uno joven a veces mira cuando en ese momento que uno tiene estos está bien heartbroken y uno piensa este es el amor de mi vida en ese momento ajá y entonces en el final a lo mejor cuando te das cuenta en el futuro es como que mira en verdad yo quise bien brutal a esta persona no estoy diciendo que uno no quiere a esas personas pero a lo mejor realmente no fue el amor de tu vida o quién sabe pues sí obviamente pero nada es como dice yo creo que es como que uno ponerse a pensar realmente lo que significa amar yo creo que es algo tan abstracto que lo hemos dicho como que muchas veces hoy en día aquí que es como que bien distinto para cada persona y lo que significa amar y pues como que es verdad construir una relación y lo que tú quieres para ti como quieres que te amen como amas etcétera creo que va por ahí no sé yo creo que a mí también se me da siendo esa misma línea que mencionaste de lo de amar que amar a veces es difícil o complicado y lo es y al mismo tiempo le hago la pregunta de cuando ustedes creen que es o sea de como ustedes ven cuando tú sabes que tú tienes como que esta persona es el amor de tu vida porque yo siento que que yo a veces siento el brinco por dentro no sé no sé cómo explicarlo yo sí el brinco por dentro wow mariposas no esto está muy bueno es que no voy a decir mariposas es como un brinco es como un terremoto mentira no un terremoto pero yo siento no sé cómo explicarlo pero yo he sabido yo amo a esta persona que sucede quizás cuando Yuisa menciona lo de estricto como que hay que ser estricto con esto me he tardado en decir quizás a veces ese te amo o me he tardado pero yo estoy segura a mí se me hace eso yo sé cuando llamo a una persona y cuando no y precisamente eso es como un termómetro un marcador que yo lo miro todo el tiempo y yo ok y aguanto 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 pero cuando yo te digo a ti te amo yo te digo yo siento que tú eres el amor de mi vida o el gran amor de mi vida como lo quieran decir ha habido un proceso por dentro o interno desde el día uno exacto y siento que que a veces pienso eso que puede ser en cualquier momento que te das cuenta como también pienso que no necesariamente tiene que ser ni al principio ni al final sino creo que tiene que haber como una conversación en el medio durante porque en el final creo que es algo que tú también te preguntas sería ideal preguntártelo también durante tú estás como que en la relación no sé si me expliqué pero pero así yo lo veo entonces es que se me acuerda yo no sé haciendo referencias a muchas películas pero es que digo estoy acordando pero en Default en Default en The Stars también que ella dice como que que se enamora de Augustus como que cuando te quedas dormido como que es como que de momento sabes de momento de golpe siento que como que lo estaba explicando y se le siente así sí Five Feet Apart sí Five Feet Apart que también es como amor de adolescente pero que ay pero pero yo siento exacto que hizo y las dos películas que mencionan la persona una persona está con una enfermedad te ponen en un punto bien drástico es que te ponen en ese punto drástico para que tú te des cuenta como que en el final tú desde el primer momento que tú conociste a esta persona tú sabías que había algo diferente había un clic diferente sí que significaba eso como que el gran amor de tu vida ay y nada voy antes de irnos porque estamos viendo el tiempo y no queremos que esto sea muy largo pero quizás yo pienso esto porque yo escucho mucho la oreja de Van Gogh y a mí me encanta yo soy bien romántica a veces a veces no yo me considero muy romántica pero me encanta la oreja de Van Gogh y la canción la más yo creo que de las famosas de la oreja de Van Gogh que es Rosas yo he escuchado esa canción millones de veces y millones de veces como que pienso cada línea yo la pienso en el tapón yo mira esto tiene razón o sea ustedes no tienen idea como que yo me sé esa canción de memoria ustedes han visto ese meme que dicen si te ponen una pistola a alguien con la carita en papá esa sería mi canción yo cantaría Rosas y me la sé completa 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 y hay una literalmente hay una línea de esta canción que yo la y todavía la escucho y le doy patria y palantre a esta parte porque es que yo digo wow esto cuando ellos lo escribieron yo quiero tener una conversación con ellos para que tengamos este podcast porque ellos escribieron ellos van a venir exacto ellos vamos de aquí a cinco años ese va a ser el episodio y tienen una línea en la canción una estrofa que dice que el amor verdadero es tan solo el primero y no sé eso es algo para pensar quizás yo estoy un poco biased por lo que me dico pero es que a mí me encanta y hay otra canción que tienen que esa es de las más recientes del último creo que es del último álbum soy súper fan y yo era de las que le escribía en los comentarios así como que cuando ellos no ponían nada regresen por favor vuelvan así que si usted va al IG de la oreja de Van Gogh y ustedes me ven ahí escribiendo humilladas en mi momento más humilde mind your fucking business y también con Belanoa lo hago también todavía pero también hay una canción de ellos que salió durante la pandemia que se llama Durante una mirada y la canción habla precisamente de estas dos personas que se reencuentran están hablando de que se vieron sintieron todas estas cosas pero cada uno ya tiene su vida tienen una vida recetada y que no van a hacer nada que cada uno va a seguir caminando por su lado porque ambas personas tienen nuevos amores que son buenos y que le hacen bien también igual que este otro amor que tuvieron estas dos personas que están cantando la canción y nada a mí me parece eso como muy buen ejemplo para este episodio pero quizás es una manera de mostrarles yo el ejemplo de lo que estoy diciendo sin restarle importancia porque creo que esa canción recoge eso no voy a restar la importancia al amor que yo tengo ahora no es que yo me voy a voy a dejar todo lo que tengo porque me entiendes pero te recuerdo con cariño te recuerdo con tristeza te recuerdo con amor y te recuerdo como esta persona que me enseñó todo esto y que fuiste ese gran amor escuchen la canción ay diablo se cerró un buen episodio así que esas son mis recomendaciones yo bueno no sé si me acuerdas hay un trailer por ahí en Netflix que es una película que se llama One Day no la he visto pero la voy a tirar ahí porque tiene que ver con esto la recomiendo pero ahora mismo no la he visto la vamos a ver juntos sí oye esa está buena me gusta no tengo nada en mi mente ahora de recomendaciones de amores pues nos vamos con eso tienen tarea tienen tarea de contestarnos este es el ensayo sobre el análisis de sí nosotros hay 45 paredes nada déjenlo en los comentarios déjenlo saber o si no lo quieren escribir en los comentarios y quieren ponerlo en el DM aparte pues déjenlo saber lo que ustedes piensan si tienen más amores de su vida o tienen solo uno compártanos compártanos su historia queremos saber podemos hacer algo anónimo compartimos oh yo lo voy a tirar ahí por si acaso alguien se anima y se escucha exacto si ya estás al final tienes una tarea pero y por qué no hacemos una sesión de amores de tu vida y que nos cuentes tu historia pero va a ser anónimo si quieres exacto eso me gusta y leemos como que las historias sí me gusta al menos tres para poder leerla tres por lo menos hacer un episodio de tres tres por favor pero mira ahí está en el DM yo sé que tiene que haber un corillo por ahí como yo exacto nuestros fans OG yo espero que ustedes se animen no pero y al final dicen mira pues comparte mi nombre al final puedes decir mira no anónimo y si no te haces un email falso un email y nos escribe exacto ojo como es que se llaman las páginas estas de anónimo que se yo ah lo podemos poner en IG en IG tú te puedes poner como que una cajita anónima ah la cajita anónima podemos intentarlo ah pues si lo hacemos espero espero que lo hagan bueno nos vamos entonces nos vamos pues si bueno pues hasta el próximo episodio nos vemos bye 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 ¡Gracias!